Campaña de Petro vio los dopes y recibió aportes de fuentes prohibidas. De acuerdo con una investigación del CENEN, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro superó los límites establecidos, tanto en la primera vuelta como en el balotaje por un monto total de 5.300 millones de pesos. Columna de José Gregorio Martínez con el parampo. Cuando Gustavo Petro dijo este domingo en un mensaje alienta a sus seguidores en su cuenta NX que se han organizado para dar el golpe en estado y que lo anunciado se desarrolla, debía al hecho de que él ya conocía los resultados de la investigación del Consejo Nacional Electoral CNE, que demuestra que su campaña sí violó los dopes máximos establecidos por la ley, lo que puede llevar a la pérdida de investidura en el cargo, según el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia. Así ha quedado comprobado con el documento que dio a conocer la prensa local es del UNEX, en el que además se evidencia que el entonces candidato de izquierda, Pacto Histórico, recibió aportes de fuentes prohibidos. La violación de los dopes máximos habría ocurrido tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, celebradas en 2022. Según el documento revelado por semana, en la primera ronda del dope era de 28.536 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones, mientras que para el balotaje en el límite era de 13.347 millones de pesos, y la campaña del actual mandatario colombiano lo superó por 1.600 millones. En total se habría accedido por 5.300 millones de pesos, equivalentes a 1.3 millones de dólares, de acuerdo con el promedio de la tasa de cambio vigente para ese momento. En la primera vuelta se detectaron siete violaciones a la ley, según el documento, entre estas haber recibido aportes de fuentes prohibidas por provenir de personas jurídicas, como fue el caso de FECOE, Sindicato de Educadores y la USO Sindicato Petrolero. Y para la segunda vuelta se contaron cinco violaciones y vuelven a aparecer estos dos gremios como fuentes de financiamiento prohibido, pero se sumó además la empresa prestadora de servicios de consultoría informática y estudios de mercado, Ingenia Rele. Desde este domingo, el presidente Gustavo Petro se puso en alerta cuando el periodista, Daniel Coronel, que había sido cercano al mandatario, reveló una factura por 356 millones de pesos, considerada por la presa colombiana como la prueba madre, en la cual se comprueba que su campaña sí violó los topes en la primera vuelta. En este caso se trató de un recibo por el pago y publicidad a cada por televisión, el cual fue emitido 31 de mayo de 2022, y está a nombre de Ricardo Roa, que se desempeñaba para ese momento como gerente de la campaña de Petro, y es el actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol. Por este motivo Petro se puso en alerta y enlazó un tweet en el que insiste en que hay un golpe de estado en proceso en su contra, sin responder directamente a los señalamientos de la investigación.